Señores, abrimos los teléfonos en este momento, abrimos la aplicación del 13 y el mensaje de texto también. Para elegir quién sigue en el Bailando 2017, entras en la aplicación del 13 y votás a tu pareja favorita, el primer voto es gratuito, o llamás al asterisco 1303 y seguís las instrucciones, o mandás un mensaje de texto. Si querés que sigan, el polaco Solange Baez, baila polaco al 1303. Si querés que sigan, Agustín Casanova Flor Viña, baila Agustín Flor al 13-0-13. Si querés que sigan, Thiago Grifo Barbie Silenzi, baila Thiago al 13-0-13. Si querés que sigan, Silvina Luna Leandro Nimo, baila Silvina al 13-0-13. Si querés que sigan, Freddy Vicerreal Soledad Bayona, baila Freddy al 13-0-13. Y si querés que sigan, Consuelo Pepino Agustín Reciero, baila Consuelo al 13-0-13. Señores, el duelo va el lunes. Hasta acá llegamos con este buen glando 2017. El lunes, duelo y eliminación. Griselda Siciliani abre el ritmo libre y arranca el ritmo libre. Hay dos parejas eliminadas que sí o sí se van el lunes. Entre ellas, lamentablemente, hay dos que no van a estar a partir del próximo lunes. Hasta acá llegamos, señoras y señores. Muchísimas gracias, señor Ángel de Brito. Muchísimas gracias, querida Flor. Que sea con toda la suerte.